muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G en este vídeo os voy a enseñar a volver a la ROM que tenía de fábrica bueno la última que está disponible para tu dispositivo en forma de versión global o europea o si tienes el modelo ruso o si quieres la India o la Indonesia bueno pues aquí os voy a enseñar a instalar en este caso en España vale y la que más se suele usar es la versión global en tu xiaomi bien porque hago esto es porque normalmente suelo leer muchos comentarios de brickeo y el único modo que tenéis para recuperar el dispositivo es entrando en el modo fastboot pero aquí la mitad de la gente se pierde y no sabe lo que hacer si utilizar el mi flash que ron se tiene que bajar utilizar el xiaomi tools versión 2 y entonces es un caos yo reconozco que es un caos también a la hora de hacer estas cosas bien en esta página vais a encontrar toda la ROM disponibles para la versión fastboot de tu xiaomi esto no es para bajar de versión vale esto no es para don gradear esto es para tener la última imaginaros que hoy día 20 del 11 de noviembre de 2019 la última ROM estable en tu xiaomi redmi 9 7 por ejemplo es miui 11 versión 1 vale pues aquí vas a encontrar la versión 1 si dentro de una semana sale la versión 2 y vas a ver este vídeo pues tendrás la versión 2 vale esto no te va a poner una versión anterior así que bueno dicho esto hay muchos enlaces lo único que tienes que hacer es pulsar control f aquí en la página en este caso firefox y yo voy a colocar mi modelo que es el mi 9t si le doy al intro me van a salir primero los pro y luego me va a salir dos del mi 9t uno que es la versión europea la que ya os hablé en su día la ee a vale la cual pasa por unión europea toquetean cositas para que el volumen no sea demasiado alto para que cumpla con las normativas y luego tenemos la versión global estable yo siempre recomiendo utilizar la versión global estable así que bueno yo le voy a dar aquí y me voy a descargar esta ROM que vais a ver que tiene un montón de números y letras pero termina en punto de tarragona g de gato z de zaragoza bien dicho esto nos la vamos a descargar que yo ya tengo descargada para borrar los tantos minutos de vídeo y vais a ver esto bien una vez dentro de la ROM vais a ver muchas cosas dentro vale entonces esto es más o menos como cuando por ejemplo estáis en el mi flash cuando estáis en mi flash si veis abajo a la derecha tiene más o menos imaginaros que esta ventana es el mi flash pues aquí abajo tiene un par de opciones que básicamente es flash al bat flash al storage y flash al lock vale la voy a aplicar para que sirven cada una bien si le das a flash al se flashea todo pero no te cierra el bootloader si le das a flash al lo flashea todo pero te respeta la memoria interna de tu dispositivo y si le das a flash al lock lo que hace es flashear el dispositivo y cerrar el bootloader bien esto imaginaros que tenéis la rom xiaomi eu o tenéis la jaboc y queréis vender el dispositivo mandar la garantía y queréis cerrar el bootloader oye pues le das con el teléfono conectado por modo fastboot y al pc le dais al segundo botón ejecutar como administrador y le dais así y os va a salir esta ventana una vez que deteste que está conectado vuestro dispositivo le tendréis que dar simplemente al intro y empezar a flashear la rom sola no tenéis que hacer nada luego se reinicia y listo suele tardar una media de quince veinte minutos vale pero es súper ligero ya os digo que podéis hacerlo aquí con el flash al lo que para bloquear el dispositivo o sea el bootloader esto no lo recomiendo si lo vais a hacer por bajar por por quitar una rom custom vale porque vais a tener que esperar otra vez las horas para abrir el bootloader pero con estas dos opciones vais más que chuta con esta realmente pues te respeta la memoria interna entonces si le dais a esta oye pues yo tengo un mixtrex pues te bajas la rom global segundo botón a este archivo ejecutar como administrador y teniendo tu teléfono conectado mediante fastboot al ordenador pues ya puede directamente flashear el dispositivo y volver a la rom de fábrica muy fácil vale esto es para la gente que ha puesto 1500 rom quiere volver a las stocks no quiere ya ni complicaciones ni root ni nada y quiere tener las en las actualizaciones oficiales oye pues mira esto también viene a causa de que he visto hace poco los comentarios os hablo de que estoy a 20 de noviembre he leído a un compañero que tenía un mi 9t se le ha quedado bloqueado el dispositivo y bueno se me ha venido el flash de oye sube un vídeo porque estará preocupado de este usuario y no sabrá cómo volver vale pues si me estás leyendo si ves este vídeo no me acuerdo ahora mismo tu nombre pero si me estás viendo mira este vídeo seguramente te lo deje en los comentarios porque el vídeo precisamente va dedicado también a ti vale porque a causa de ese vídeo o sea de ese comentario voy a hacer este vídeo y simplemente tienes que descargar la rom que te he dicho esta que termina en global que es para el mi 9t en el caso que tengas el mi 9t le das al segundo botón ejecutar como administrador y teniendo ya el dispositivo conectado mediante fastboot y el cable lo va a hacer todo solo y vas a tener el dispositivo totalmente nuevo de nuevo vale muy fácil muy sencillo no tiene nada es que tampoco puedo hacer una guía porque estoy ahora probando bueno ya he terminado probar la haboc ahora voy a utilizar la eu y no quiero volver para volver a flashear y por si no me voy a es un lío es un caos ya pero que es muy fácil que aunque no haga el proceso aquí así y sin más tardas literalmente 15 minutos es conectar el teléfono al modo fastboot descargarte la ron y simplemente elegir estas dos opciones si quieres simplemente conservar el volvado abierto está volvado abierto lo borra todo está volvado abierto lo borra todo menos tu memoria interna y está lo borra todo y lo bloquea vale aquí también está incluido que borra el almacenamiento interno muy fácil no tiene nada si por casualidades de la vida vale no te pilla pero te salta algún error error en la ventana del cmd es porque a lo mejor hay algún espacio por aquí vale en este caso pues no lo hay pero muchas veces suele estar una cosa así vale cuando hay un espacio aquí no lo entiende muy bien entonces podéis cambiar el nombre ponerle por ejemplo ron sin más la copiáis y la pasáis al disco local c la pegáis aquí y hacéis los mismos pasos vale por si no os coge a mí más a mí me ha cogido aquí en descarga pero cada ordenador es un mundo y cada teléfono es un mundo por eso os digo que no normalmente suele funcionar en c pero que yo lo he hecho aquí y me ha funcionado sin problemas esto me acuerdo que me vino todo a raíz de cuando hice la prueba de instalar el mod de 75 hercios de la pantalla del mi 9t se me quedó bloqueado y tuve que utilizar esta opción es más hacía tanto tiempo que no volvía que ni me acordaba y tenía que ver mis propios vídeos o sea una locura así que es bueno tener esto aquí como recordatorio para que veáis que bueno que podéis recuperar vuestro dispositivo en cualquier momento así que nada chicos no me voy a liar más porque no quiero hacer un vídeo muy largo porque no tiene más son cuatro clic espero que os haya servido ya me dejáis los comentarios si habéis podido recuperar vuestro dispositivo revivirlo y nada espero que os haya servido este vídeo un saludo y hasta la próxima